¡Luchas! Yo no puedes considerar un verdadero luchador Yo pasé muchos años perfeccionando la lucha libre desde las bases de la lucha olímpica hasta la lucha profesional ¡Ago la lucha libre! ¡Ago luchar a Barcelona! Aunque a veces a la gente no le guste, no me importa Yo hago lo que a mí me gusta y trato de que de esa manera la gente salga conforme Y se pide una revancha pero habrá tres caídas ¿Cómo te sientes con eso? Perfecto, para mí me gusta, yo estoy preparado para eso Entreno todos los días, es un luchador de mucha calidad, es un ídolo aquí y son retos que a mí me gustan entonces estoy preparado para este reto Es la cabellera que le basta a la foto de la lujuria ya tuvo prácticamente la de la mesa aquí, hoy sería Guerrero Místico Junior, esa misión Sí, ya la traigo desde hace años desde hace años quería que terminara ese pique en una cabellera ojalá y ya en septiembre esté confirmado y no me importa hay que arriesgarse la cabellera y el personaje crece siempre y cuando con retos importantes, él es un reto muy importante y lo quiero conseguir aquí en su casa, en la arena San Juan Patitlán que para mí es muy importante Y hoy te tocó jugar de visitante también representando una escuela legendaria en la Lucha Libre Mexicana ¿Cómo es data Matea? Así es, la escuela de Diablo Velasco y de Gran Cochís entonces yo estoy feliz de venir aquí y poner en el mapa, aquí en San Juan Patitlán la lucha técnica, estoy enamorado de la lucha no sé cuántos años me tengo de todavía estar aquí arriba de arriba, pero mientras esté ahí arriba a la gente le voy a demostrar que a mí me gusta la lucha un macabre que ha marcado su carrera siempre en el ámbito independiente que queda siempre esa incógnita porque no llegó a alguna de las empresas porque no es un tema de calidad el conocimiento se demuestra en cada lucha Estuve 16 años en el Consejo Mundial de Lucha Libre en Guadalajara y después me pasé a TV Azteca estuve un tiempo cuando cuando inició lo que fue el elenco de TV Azteca de la Lucha y después ya me moví en el terreno volví a regresar a la Arena Coliseo estuve otros años y ahora ya tengo 17 años en el terreno independiente estoy contento la verdad, tengo muchas libertades me puedo enfrentar a quien sea estrellas internacionales, estrellas nacionales, visitar cualquier tipo de arena y estoy feliz en el terreno independiente dejar la Arena Coliseo en su momento fue lo mejor que pude haber hecho en mi vida Muchísimas gracias Gracias, no se arrepientan y no crean el Evangelio